¡Baila Jumbo! Hola, soy Daniel. Y yo, Florencia. Queremos invitarte a conocer la coreografía de hoy. Para realizar el Baila Fútbol, debes tener una pelota y seguir la secuencia de los pasos. Es muy fácil. En la pantalla aparecerá el nombre del paso. Y aquí, el siguiente movimiento para que te prepares. Recuerda siempre calentar antes de comenzar. Antes de realizar el Baila Fútbol y cualquier actividad física, es recomendable que hagas un calentamiento previo. Es la mejor manera de preparar nuestro cuerpo y cuidarlo. ¿Está todo listo? ¡Sí! Estos son los pasos del día. Paso, toque. Paso, toque con cambio de frente. Paso, remate, externo. Paso, salto, pies, juntos. ¿Qué es eso? Esta alarma indica el paso desafío de hoy. ¡Ah! El paso desafío de hoy es ojo, mano, pie. Hay que poner el pie encima del balón, la planta, y hay que, con la mano contraria, tocar la planta del pie. Y después, de un salto, cambiar al otro. Y así sucesivamente las veces que uno quiera. Ahora que ya conocen los pasos, ¿les parece si comenzamos? ¡Díganos! Vamos a comenzar en 3, 2, 1... ¡Baila Fútbol! Paso, toque. Paso, toque con cambio de frente. Paso, toque con cambio de frente. Remate externo. Salto pies juntos. Paso, toque. Toque con cambio de frente. Remate externo. Salto pies juntos. Salto pies juntos. Ojo, mano, pie. Paso, toque. Remate externo. Salto pies juntos. Salto pies juntos. Salto pies juntos. No te olvides de tener siempre tu botella de agua muy cerca para que mantengas tu cuerpo muy hidratado. Ahora que ya conocen la coreografía, hagámosla en conjunto. ¡Sí! Vamos equipo. En 3, 2, 1. ¡Vaya fútbol! Paso, toque. 1, 2, 3, 4. Toque con cambio de frente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Remate externo. Remate externo. ¡Eso! ¡Hacemos super bien! 1, 2, 3, 4. Salto pies juntos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Paso, toque. 4, 5, 6, 7, 8. Toque con cambio de frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Remate externo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salto pies juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. En realizar el baila a fútbol y cualquier actividad física, debes recordar que elongar es muy importante para cuidar nuestros músculos. Puedes pedirle consejo a un profesor o profesora de educación física para que te dé ideas y así hacerlo en tu casa. Genial equipo, lo hicimos muy bien. Recuerden elongar y tomar mucha agua durante la actividad. Si te gustó, puedes revisar este video en nuestras redes sociales para seguir practicando. Nos vemos en un nuevo... ¡Baila a fútbol! 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 ¡Fútbol! ¡Ya, vamos a gruntar! ¡Baila a fútbol! ¡Gracias!